Y bueno gente, para finalizar este mes tenemos la última agenda semanal, la cual para el día miércoles nos trae el evento de Hora del Fuego, con este skin ya del pasado, pero para personas que son nuevas es muy interesante, muy llamativo y para combinaciones pues también es muy bonito. Para el día viernes, para aquellos que supieron esperarse y no gastar muchos diamantes, tenemos el descuento del 50% en la Lucky Royale, como pueden ver aquí tenemos el Electro Dragón y el Arma Evolutiva, la M4 creo que se llama así, me olvidé. Bueno, junto a esto llega la Torre del Rey, con esta bandana y con este skin que sinceramente no me gusta mucho, pero bueno, ahí está. Y también tenemos la recarga Glue, obviamente una cajita del Arma Evolutiva y también esta pared Glue muy, pero que muy tétrica, bonita, interesante al menos para mí, ¿ok? Para aquellos que ya la tengan pues no les va a gustar mucho. Para el día sábado tenemos la ruleta de la suerte, con el pase élite en descuento, recuerden que aquí podemos conseguirlo con 9 diamantes, así que mucha suerte gente. Junto a esto llega el descuento de medallas Tormenta Shinobi, que sinceramente este pase es el mejor que he visto de este año, sinceramente no he visto otro mejor, todos son simples y nada más. Obviamente llega la pre-orden del pase con este vehículo, no me gusta mucho, bueno, ustedes ya depende si lo quieren o no. Para el día lunes tenemos el nuevo Armas Royale, con un sniper bastante simple, supongo que tendrá dos puntos en algo, uno a uno y un punto negativo. Y junto a esto llega la recarga de katana, con una katana con un efecto de sombra bastante interesante y un maquillaje, ¿ok? Para el día martes finalizamos con el lanzamiento del nuevo pase élite, sinceramente tenía la vara muy alta considerando el pase actual, pero bueno, ya bajamos la calidad del pase de nuevo. Vamos a esperar un nuevo año, a ver si tenemos mejores pases élite. Junto a esto llega la ruleta mágica con la contraparte de la Torre del Rey del día viernes, que es obviamente una skin femenina, y también un emote que tiene tres fases, si no mal recuerdo, es del Día de los Muertos, obviamente inspirado en México, lo cual está bien, no me quejo. Pero nada más gente, este es el último pase, mejor dicho, última agenda semanal, sin nada más que decir, cuídense mucho y bye. ¡Suscríbete al canal!